La línea 12 del metro de la Ciudad de México se concibió como la columna vertebral de los festejos por el Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución Mexicana. Lamentablemente, a partir del día de ayer, esta estación solo será recordada como el lugar de la tragedia. Y es que, ante la falta de mantenimiento, la línea 12 del metro ha dejado al menos más de 20 muertos y decenas de lesionados. Y de eso te hablaremos en el video de hoy. ¡Gracias! Soy Decotapia y este es mi canal de Curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que, de Curiosidades presenta... ¿Qué fue lo que ocurrió con la línea 12 del metro en la Ciudad de México? El incidente ocurrió después de las 10 de la noche. Todo esto sucedió por el vencimiento de una trave del viaducto elevado en la intersección Texcoco-Olivos de la línea 12 del metro, a la altura de la calle Panal, Colonia Las Arboledas, en la delegación de Tláhuac. Esto provocó que dos vagones del tren cayeran sobre la vialidad. Al momento del accidente, se escuchó un ruido muy fuerte y el tren se dobló hacia abajo. Narró Pedro Castan Cervantes, sobreviviente del accidente. No se vale que hagan las cosas mal. Se escuchaba cómo se doblaban las láminas y cayó la piedra. Mucha gente se vino abajo como en una resbaladilla. El hombre viajaba en el quinto vagón del convoy. Recibí golpes de las personas que resbalaban. Pude salir gracias al apoyo de los cuerpos de rescate. Me ayudaron los policías. Me cargaron. Ya estaba casi en la parte de abajo, aquí donde se dobló el metro. El gobierno de la Ciudad de México informó que se habilitaron los hospitales generales de Tláhuac y el general de Iztapalapa para recibir a los pacientes. La línea 12 del metro se construyó durante el gobierno de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores. Desde su planeación hasta su colapso la noche de este lunes, la también llamada línea dorada ha sido señalada por sus errores en planeación y construcción. E incluso ya en algún momento fue suspendida su operación en diversas estaciones por fallas estructurales. Y si a eso le sumamos los achaques que recibió por el reciente temblor que sacudió la Ciudad de México en septiembre de 2017, los ciudadanos han señalado que el mantenimiento no ha sido el adecuado. La línea 12 se inauguró el 30 de octubre de 2012, pero se clausuró en marzo de 2014 por fallos y se reabrió de octubre a noviembre en varios tramos en 2015. El tramo se rehabilitó bajo el gobierno del alcalde Miguel Ángel Mancera. Posteriormente, según los vecinos de la zona, la estructura quedó resentida por los sismos de 2017. Diversas organizaciones de ciudadanos han criticado la precariedad de las instalaciones del metro de la ciudad y la falta de mantenimiento que causa frecuentes interrupciones en el servicio, y que lamentablemente el día de hoy ha sido la causa de la tragedia. Aquí la pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿Quién pagará por la tragedia? Y no nos referimos a lo económico. El dinero no puede reemplazar la pérdida de un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa. Y si a eso le sumamos que los ciudadanos han reiterado en ocasiones la deficiencia del lugar, bueno, se vienen días oscuros para el gobierno de la Ciudad de México. Compárteme tu opinión. ¿Qué opinas al respecto? Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Jennifer Hirua, Nicolás de Benedictis, Cecilia Borja, Baluki, Morphe Pendleton, Abdel Ricles, Daniel Velázquez Celoso, Albuen Mario F13, Armando Calvillo Villatoro y por supuesto a mi esposa Lu. Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente de Curiosidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!